ya me parece live entonces debería asumir que ya estamos en Facebook y ya estamos genial te lo estoy actualizando acá pero me imagino que ya aparecerá a ver le voy a dar un par de segundos y ya comienza está bien bueno buenas tardes con todas y todos a lo que nos están viendo en la transmisión de Facebook mi nombre es Carlos soy director de políticas públicas de hiperderecho y el día de hoy estamos haciendo esta transmisión porque estamos muy contentos de presentarles el reporte quien define tus datos 2020 esta iniciativa se ha realizado con el apoyo de la Electronic Frontier Foundation y el día de hoy vamos a hacer una presentación breve de que continúa este reporte digamos porque es importante conocer los hallazgos que nosotros vamos a presentar además nos acompaña el día de hoy Lorena que también del equipo de hiperderecho y que nos va a apoyar con la transmisión pero también Beridiana Limonti de la Electronic Frontier Foundation que también nos va a hablar un poco de esta iniciativa cómo es que se inició cuál es digamos el contexto en el cual se produce mientras que yo voy a tratar ya de los hallazgos del reporte que corresponde al Perú entonces habiendo dicho esto te doy la palabra Beridiana para que te presentes y para que nos cuentes un poco de qué cosa se trata esto de el reporte de quién defiendes tus datos y de dónde viene y para qué sirve Bueno, muchas gracias buenas tardes con todas y todos también como decía Carlos mi nombre es Beridiana yo soy analista de políticas públicas para la América Latina de la Electronic Frontier Foundation que es una organización que está basada en los Estados Unidos pero que tiene trabajo de manera global en términos de libertad de expresión privacidad defensa de la innovación y voy a poner aquí una presentación con porto y pantalla con ustedes para que podamos hablar más específicamente de ese proyecto a ver bueno entonces ¿Quién defiende tus datos? es un proyecto que tenemos en América Latina y España en algunos países de América Latina y España como hablaba la EFF Electronic Frontier Foundation es una organización que completa 30 años ese año y ha combatido defendido el cifrado combatido la vigilancia defendido la libertad de expresión y uno de nuestros proyectos que ha empezado en 2011 ha sido Who Has Your Back? que ha sido una iniciativa de verificar entre las empresas de internet y las empresas de telecomunicaciones los compromisos públicos de esas empresas con relación a la transparencia y la privacidad de los usuarios entonces nos preguntamos ¿qué empresas se alinean con sus usuarios abrazando la transparencia en torno a las solicitudes de datos del gobierno y qué empresas se han resistido las exigencias del gobierno cuando son improcedentes o excesivamente amplias teniendo en cuenta que esas empresas tienen informaciones muy sensibles de nuestras comunicaciones de nuestros desplazamientos de nuestros hábitos de nuestras relaciones entonces la manera como lidian sea en términos de ser intransparentes sea en términos de cómo lidian con las solicitudes del gobierno para acceder a nuestros datos es muy importante y en ese sentido el proyecto busca promover buenas prácticas partir de los compromisos y del piso que atrae la ley y impulsar una competencia entre las compañías más allá de la ley para defender la privacidad de los usuarios y garantizar la transparencia en cómo esas empresas recolectan comparten los datos de los usuarios y cuáles son las garantías que están involucradas en ese proceso aquí es la investigación en 2011 si ven por ejemplo los criterios eran si las empresas avisaban los usuarios sobre las solicitudes del gobierno sobre sus datos si eran transparentes sobre las solicitudes del gobierno por ejemplo publicando informes de transparencia si defendían los usuarios en juicio frente a solicitudes del gobierno que fueran desproporcionadas o ilegales y si luchaban por los usuarios en el congreso en discusiones específicas que pasaban en cada año en puntos específicos que se evaluaba cómo las empresas habían o no reaccionado y la investigación trataba como yo trataba como yo yo he dicho tanto con relación a empresas de internet como empresas de telecomunicaciones y aquí después de algunos años un poco antes de empezarnos el proyecto o de una versión inspirada en el proyecto Who Has Your Back empezado en América Latina eso había sido bueno mucho más estrellas en la tabla y lo importante también en este proyecto es impulsar también un diálogo con las empresas sobre la importancia de todos sus puntos y discutir con las empresas las maneras en que se puede avanzar entonces eso también es importante en términos de crear ese canal de diálogo y de charla y de avance en los temas que la investigación elige involucrarse y enfocarse en 2015 tuvimos la idea de pensar cómo sería hacer algo inspirado en este proyecto de la EFF en América Latina en otros países con estándares claro inspirados en los estándares que aplicábamos y que aplicamos en la investigación de Who Has Your Back pero adaptados a la realidad local de esos países buscando también los retos que podrían tener ahí y ahí empezamos a construir una red de colaboración que ya tenemos hoy en nueve países con las organizaciones que se pueden ver aquí pero de hecho ha sido una de las primeras con un informe en 2015 y en esta página del sitio de la EFF se puede verificar los distintos países que ya tienen reportes y informaciones más generales del proyecto en América Latina y España de manera muy general solo compartir con ustedes algunos de los avances que verificamos en los últimos años en algunos ejemplos de países entonces en Colombia por ejemplo con relación a transparencias en prácticas de bloqueo de sitios web de la empresa poner en sus informes de transparencia cuestiones sobre bloqueos de sitios web al inicio ninguna lo hacía al final en 2020 cuatro de seis lo hacían y también en informes de transparencia empezamos con ninguna y en 2020 la mitad de las empresas evaluadas lo hacían la práctica del informe de transparencia es fundamental también para brindar otras informaciones Millicom que es una empresa que actúa en otros países de la región con la marca Tigo ha puesto una información importantísima en su informe de transparencia no solo de este año pero ya ha hecho eso antes de subrayar una práctica que existe en algunos países de la región que es dar a autoridades de investigación acceso directo a sus redes móviles y la autoridad poder verificar directamente las informaciones sin ni siquiera tener que presentar a la a la operadora de telecomunicaciones una autorización judicial en el caso de Colombia Millicom ni siquiera sabe cuando la autoridad está haciendo una interceptación en su arrede móvil por cuenta de ese tipo de práctica que es terrible en términos de transparencia y control público sobre cómo los gobiernos están vigilando o haciendo investigaciones con sus ciudadanos en internet led que es la que es una organización en Brasil se verifica un padrón un estándar interesante con relación a las empresas que defienden sus usuarios en juicio es algo que de manera común se verifica en los informes y es una cuestión interesante todavía con informes de transparencia se queda corto en relación a otros países y derechos digitales en Chile ha avanzado ha avanzado mucho en términos de informes de transparencia y lineamientos guía de cómo las autoridades cómo las empresas entregan datos a las autoridades Carlos va a explicar eso un poco mejor en la presentación sobre Perú y también un punto sobre la notificación que Carlos va a también presentar un poco más en la presentación de Perú en Chile también ha tenido algunos avances entre las empresas que podemos discutir más adelante de manera general lo que vemos en términos de retos y avances es las políticas de privacidad tienen son avances en ese sentido en la región pero todavía hay necesidad de localizar más esas políticas muchas veces en algunos países son políticas globales y las políticas locales no tienen todos los detalles también los informes de transparencia si vemos en algunas empresas y no en otras las guías también si vemos en algunas empresas y no en otras la notificación de los usuarios es un reto y la cuestión de la autorización judicial también cambia de país para país bueno aquí está también cambia de país para país un punto importante de la región es la garantía de autorización judicial también para acceder a datos de comunicaciones y no solo al contenido de comunicaciones nosotros tenemos legislaciones más o menos protectivas en ese sentido y un punto que nos parece muy importante es que se compreenda que tanto los datos que están relacionados a la comunicación como la localización como los registros merecen la misma protección que el contenido porque son tan o a veces más reveladores que el propio contenido muy bien aquí es un post que publicamos recientemente sobre la necesidad de los gobiernos en América Latina tener más compromisos con la transparencia de sus prácticas de vigilancia si deben asegurar la seguridad nacional si deben hacer investigaciones criminales pero es muy importante que eso se haga con medidas de transparencia y garantías para que no se abusen de esos procedimientos lo que es muy común en la región y esa publicación está basada en una investigación que hicimos con colaboración con la colaboración de la red que tenemos en el proyecto de quien defiende tus datos sobre los marcos legales de distintos países basados en esos principios de necesidad y proporcionalidad para la vigilancia en las comunicaciones aquí está la página de Perú que ustedes pueden acceder en el sitio necessary and proportionate punto org que tiene las principales cuestiones del marco legal que está en diálogo con el punto que tenemos en la investigación de quien defiende tus datos entonces bueno esas son consideraciones iniciales muchas gracias muchas gracias Beridiana ni siquiera me queda nada que comentar respecto porque ha estado bien completa esa presentación como para los que nos están escuchando pueden enterarse que es esto de Jujas Yurvac o quien defiende sus datos como le llamamos en la región entonces ahora lo que voy a hacer yo es voy a hacer una pequeña presentación en la que voy a comentar algunos de los hallazgos del reporte que hemos hecho para Perú para este año de quien defiende tus datos un poco explicando la metodología y también algunas cosas interesantes que hemos hallado y que tienen toda la conexión con lo que Beridiana nos ha comentado esta explicación no quiere borrar todos los puntos porque lo ideal sería que si ustedes quieren conocer cómo se evalúa específicamente a cada empresa qué han hecho bien qué han hecho mal en qué pueden mejorar lo ideal es que puedan ingresar al sitio del reporte que se encuentra en la página web de Hiperderecho de Hiperderecho punto org slash las siglas de quién define tus datos QDTD 2020 allí lo van a poder revisar este reporte además cuenta con un montón de piezas de página en las que van a poder conocer todos los digamos pormenores de cómo se evaluó inclusive algunas respuestas que nos dieron las empresas entonces lo que voy a hacer a continuación es voy a hacer una breve introducción de qué es lo más interesante que van a encontrar en el reporte y con ello les hago la invitación a quienes nos están escuchando quienes nos van a escuchar luego de esta transmisión porque este video se va a quedar en la página de Hiperderecho para que la puedan observar en cualquier momento les llama la atención visitar la página y que puedan ver el reporte completo entonces lo que voy a hacer ahora es voy a compartir mi página para poder mostrarles esta pequeña presentación que he preparado a ver a ver a ver tengo que hacer algunos malabares aquí para para que esto funcione a ver a ver share screen ¿dónde está mi presentación? a ver tal vez aquí espero que se esté viendo mi pantalla me parece que sí así genial bueno empecemos con esto ¿quién define tus datos 2020? como ver ya lo comentó esto es una iniciativa de impulsada desde sus orígenes por la Electronic Frontview Foundation pero era una iniciativa tan buena que no digamos se perdía mucho con que se quedara solo en Estados Unidos entonces hubo esta gran idea de que en los demás países de la región e inclusive fuera de la región porque esto como lo ha mencionado Brianna va más allá de digamos de de los ámbitos en los que se encuentran y digamos vale para poder medir las prácticas de protección de privacidad que hay en el mundo entonces este es el reporte que que se realiza en Perú y sobre el cual les voy a comentar algunas cosas tanto de procedimientos como se ha procedido de evaluar a las empresas y que es aquello que hemos encontrado de interesante esta presentación como les comenté no va a ser muy larga la idea es un poco que se lleven el digamos el aquellos datos que son bien interesantes que van a encontrar de forma más tallada en el reporte y luego de ello voy a cerrar y me gustaría que en la siguiente parte si es que hay comentarios los podamos recibir si hay preguntas también pero también quizás me gustaría compartir con Miriam un poco todo el proceso de gestar este reporte que es lo que pasó en el camino si es que existieron cosas que vale la pena comentar para que ustedes que nos están escuchando y viéndola conozcan entonces habiendo dicho esto paso a explicarles un poco qué fue el reporte de quien defiende estos datos 2020 en general me gustaría empezar comunicándoles lo que seguramente algunos de ustedes si es que no varios de ustedes quieren saber cuáles fueron los resultados de este reporte entonces voy a empezar mostrándoles los resultados finales que digamos es el último paso después de haber hecho las evaluaciones las contrataciones y todo el último paso es otorgar los puntajes y los puntajes para la edición de 2020 del reporte de quien defiende sus datos son estos como pueden ver hay dos empresas en este caso claro y Movistar que son las que han obtenido los puntajes más altos aprobatorios además teniendo en cuenta que hay siete categorías luego los siguientes luego los sigue Viter ahora mientras que estos son los resultados que pueden ser de su interés claramente y por los cuales de repente algunos los están siguiendo a través de la transmisión para conocerlos se preguntarán de dónde vienen cómo han sido asignados cuál ha sido la técnica o la logística detrás de lo que se ha hecho aquí y eso es lo que le voy a pasar a comentar ahora para empezar deben saber que los reportes de quien defiende sus datos no solo en Perú sino en general en la región suelen tener dos partes una es una parte en la que evalúan cómo se encuentra el mercado de proveedores de servicio de internet en el país en nuestro caso nosotros lo enfocamos en el análisis del mercado de telecomunicaciones de allí seleccionamos a las empresas y son finalmente a las cuales evaluamos si a ustedes les interesa saber cómo va el mercado de las telecomunicaciones en Perú en este año seguramente encontrarán interesante esta parte del reporte la segunda que yo considero que es digamos el núcleo el motivo por el cual existe quien defiende tus datos es la evaluación de las empresas en base a ciertos criterios que nosotros hemos construido partiendo de la experiencia inicial de Jujas Yurvac creado por la IFF con el fin de poder evaluar prácticas que empleen las empresas para poder proteger la privacidad de sus usuarios frente a solicitudes de acceso por parte de entidades del Estado ahora con esto quiero mencionar algo que es clave para entender cuál es el valor que ofrecen los reportes de quién define tus datos el primero es que estos criterios están basados en el reporte inicial que realizó la IFF pero también a lo largo de los años se han ido evolucionando un poco para adaptarse a los nuevos panoramas que enfrenta la región respecto a la protección de la privacidad también hay que hay que hay que tener en cuenta aquí que estos criterios no evalúan si las empresas cumplen la ley lo que evalúan es si las prácticas que asumen las empresas van más allá de la ley y hacen un esfuerzo adicional por proteger la privacidad de sus usuarios entonces piénsese este reporte como digamos la fotografía de aquello que las empresas idealmente deberían hacer para poder proteger la privacidad y en general los derechos de sus usuarios respecto a solicitudes por parte de los gobiernos entonces no es un análisis de cumplimiento legal es más qué es lo que se podría adoptar como buena práctica y a partir de ello hemos analizado qué hacen las empresas efectivamente para saber si cumple con estos criterios para la edición de 2020 que es la que nos presentamos hoy nosotros hemos escogido finalmente siete criterios lo voy a mencionar más adelante pero el que existan siete criterios es una evolución respecto de reportes anteriores porque anteriormente han sido cinco en este año han sido siete los menciono brevemente políticas de privacidad autorización judicial notificación usuarios protocolos para requerimiento de información transparencia promoción de los derechos humanos y promoción de la seguridad digital no me voy a tener a comentar cada uno de ellos porque todos están explicados en el reporte pero la idea de cada una de estas categorías que además al costado tienen un número que simboliza cuántos criterios tienen cada una de ellas sirven con el propósito de poder evaluar si es que las empresas mediante sus acciones mediante sus políticas mediante los contenidos que tienen en sus páginas web alcanzan o no estos estándares que nosotros estamos proponiendo a partir de esos criterios de evaluación y aquí hago un comentario que es importante y que muchas veces nos lo preguntan por un lado tenemos esta metodología que son los criterios de evaluación que están explicados en el reporte ahora de qué manera nosotros comprobamos que las empresas cumplen con los criterios que nosotros hemos decidido colocar como una suerte de tamiz la manera en que lo hacemos es una manera bastante curiosa se las comento para los que nunca han visto un reporte de quién define tus datos o no han visto los de Perú la manera en que nosotros lo hacemos es literalmente entrar a los sitios web visitar englases públicos y cualquier espacio dentro de internet que sea fácilmente accesible por los usuarios para desde allí obtener la información ¿por qué? parte del valor de quién define tus datos es más allá de brindar esta a posibles consumidores y poder alentar a las empresas a que mejoren las prácticas que tienen respecto de la privacidad es poder ponernos desde el lugar del usuario y solamente evaluar a las empresas en la medida en que ofrecen información respecto de si cumplen o no con estos criterios de tal manera que no solo nosotros al momento de investigar sino cualquier usuario podría encontrar la misma información y por lo tanto validar que los criterios que nosotros utilizamos y cómo los evaluamos realmente se condicen con la realidad entonces habiendo dicho eso habiéndole explicado que hay estos criterios de evaluación que para nosotros poder evaluar las empresas nos hemos basado casi exclusivamente en revisar la información que está públicamente disponible en internet les mostramos estos hallazgos que en mi opinión son digamos algunas de las cosas más importantes que refleja el reporte de este año la primera es que respecto de reportes de años anteriores existen dos empresas que además son las que actualmente lideran el mercado al menos en el segmento de acceso a internet móvil que no solo tienen puntajes aprobatorios lo que significa que han completado puntaje digamos que en este caso dado que son siete criterios tienen por lo menos el puntaje completo en cuatro de ellos sino además han tenido notas bastante altas curiosamente son las empresas que son líderes en el mercado de acceso a internet móvil pero además son dos empresas que a la hora en que nosotros hemos contactado a todas las empresas que han formado parte de esta evaluación son las que nos han contestado nos han ofrecido algunos comentarios respecto no solo a reportes sino a las evaluaciones individuales que nosotros hemos realizado sobre ellos eso es algo importante lo van a ver después pero es importante porque demuestra que este reporte y en general la manera en que el mundo ha evolucionado respecto a qué tan importante es la privacidad para la gente y para la gente que utiliza servicios de internet revela que esto es algo que digamos ha pasado de tener tal vez una importancia relativa a ser algo muy importante de tal manera que hay empresas que han avanzado mucho en este ámbito lo segundo es que no solo estas dos empresas sino las otras dos que han sido evaluadas han tenido algo que yo voy a llamar un piso mínimo de cumplimiento especialmente en dos categorías una de ellas son las políticas de privacidad y la otra es una categoría que es autorización judicial en ambas básicamente evaluamos el cumplimiento de ciertas condiciones como que haya publicada en internet una política de privacidad que sea accesible que contenga no solo la indicación de que se protegen datos sino también metadatos y en el caso de autorización judicial que hay información disponible que permita saber a un usuario como reacciona la empresa cuando una entidad del estado quiere acceder a sus datos le solicita ciertos requisitos tiene algún procedimiento estandarizado o no y lo hace público ¿qué es lo que hace? ¿cómo reacciona ante ello? en ambos ítems diría yo que casi todas las empresas porque me parece que una de ellas no cumple con una de las de los tres ítems que conforman la categoría tanto de privacidad como de autorización judicial han cumplido lo que significa que hay un piso mínimo en todas las empresas que más se avalúa este año y es algo que no ocurrió ni en el reporte anterior ni en el primero que realizamos entonces es algo que nos parece bueno en términos de que hay algún estándar mínimo aceptable sobre el cual se puede empezar a construir mejores desarrollos en este ámbito un poco para terminar algo más que nos llama la atención es algo respecto a una de las categorías que nosotros llamamos notificación usuarios la categoría de notificación usuarios que no sólo está en el reporte de Perú sino también que está en los reportes de otros países de la región califica que las empresas notifiquen a sus usuarios cuando han sido sujetas o sujetos a un pedido de acceso a sus datos por parte de diferentes entidades del estado a la hora en que nosotros hemos establecido este criterio hemos mirado claramente las leyes del Perú lo que dicen las leyes del Perú respecto a solicitud de este tipo tanto de acceso a las comunicaciones o a los metadatos por ejemplo señala que mientras que un juez realice una solicitud las empresas están obligadas a cumplirlo pero este mandato judicial tiene un término específico una vez terminado el plazo que hay para cumplir este tipo de órdenes cesa la obligación para las empresas de digamos mantener la reserva del caso entonces desde ese momento o desde el momento en que ellas consideraron oportuno estas empresas no tendrían ningún impedimento legal para notificar sus usuarios nosotros lo hemos entendido así se ha entendido así también en otros países de la región que tienen normas parecidas a las de Perú respecto de estos temas pero en ninguna de las tres ediciones ni siquiera en la actual las empresas han obtenido puntajes respecto si notifican a los usuarios porque y esto es algo que hemos descubierto a partir no solo de nuestra investigación sino también de los comentarios que nos han ofrecido las empresas que nos han contestado y el comentario es el siguiente las empresas o parece haber consenso entre las empresas que ofrecen servicios de acceso a internet en el Perú que esto no se puede hacer tanto por complicaciones legales como por complicaciones prácticas entonces es algo que nos parece por un lado interesante de cara a poder evaluar esta categoría para próximos reportes pero también nos parece preocupante porque nos invita a pensar que desde el estado no se ha brindado la claridad suficiente como para que las empresas sepan si es que efectivamente pueden hacer algo que es ideal que es que comuniquen a los usuarios de que sus datos han sido entregados bajo ciertos estándares de tal manera que ellos puedan eventualmente ejercer algún tipo de derecho de defensa o que puedan hacer una fiscalización posterior de si alguna de estas instrucciones a su privacidad han sido justificadas o no es algo que a nosotros nos parece ideal nos parece que las leyes peruanas lo permiten pero hay esta poca claridad que ha hecho que las empresas en general nos hayan indicado que no lo pueden hacer entonces es algo que si bien no es un hallazgo nuevo es algo que nos invita a pensar cómo podemos mejorar el reporte pero también cómo podemos mejorar la situación de la privacidad acá en el país finalmente comentar que a diferencia de otros años en los cuales teníamos una sola empresa que puntuaba siempre en esta categoría que es la de transparencia parece ser que publicar reportes de transparencia en las que se indiquen información diversa como sostenibilidad o ganancias o crecimiento institucional también incluyen información respecto a las interacciones que tienen con el estado sobre todo aquellas que tienen que ver con solicitudes de acceso a la información de sus usuarios entonces hace hace muy poco tiempo había una única empresa en Perú que cumplía con esta categoría pero nos alegra ver que en el reporte de este año han sido todas las empresas que ya cuentan con este tipo de reportes de transparencia nos parece además viendo la experiencia en otros países de la región que esto está dejando de ser poco a poco un hecho aislado o algo que hacen solamente empresas muy muy grandes que funcionan de forma transnacional pero se ha vuelto una preocupación de la mayoría de empresas y la mayoría de ellas está realizando el esfuerzo de brindar esta información a sus usuarios con el fin de poder hacer más concreto el hecho de hacerles saber que se preocupan no solo por su privacidad sino además que están cumpliendo las leyes a las que están obligadas en el país y que afectan de alguna manera a otra este derecho quiero volver nuevamente al cuadro de resultados espero que los hallazgos la metodología y esta combinación de información que yo he intentado transmitir en esta presentación les de un poco idea de por qué las empresas han obtenido estos puntajes si quieren un resumen perdón si quieren algo más detallado si quieren saber por qué uno obtuvo solo la mitad del puntaje o por qué uno no obtuvo ningún puntaje por qué una tiene más que la otra lo pueden encontrar en el reporte los invito a revisar no sólo cómo se explican los puntajes sino también los comentarios que algunas de las empresas nos han enviado y que algunas están reflejados dentro de los pies de página es un reporte que contiene información bastante útil para quien quiera saber cuáles estas empresas y en qué categoría se está comportando con mejores estándares de protección a su privacidad voy terminando con esto como pueden ver esto literalmente es la historia que contaba Viridiana que es que en los primeros reportes nadie tenía estrellas o tenía muy pocas el espíritu de quien define tus datos o al menos es así como lo entiendo yo además de servir para que la gente se entere de qué empresas son las que mejor protegen tu privacidad era un poco servir de ese empuje que faltaba para que las empresas pudieran mejorar sus prácticas no sólo para verse mejor no sólo para poder utilizar esto como una herramienta de marketing sino porque funcionar mejor para sus usuarios las ayuda en múltiples maneras entonces de la misma manera que Beridiana muestra cómo eran los reportes iniciales y cómo la realidad empezó a cambiar a partir de los años a partir del intercambio que existió no sólo entre las empresas entre las organizaciones que realizaban el reporte los usuarios y la coyuntura en general han hecho que esta realidad cambie y Perú no ha sido muy distinto como pueden ver ahí está el consolidado de puntaje de 2015 que como ven ninguna empresa tenía una estrella completa siquiera cómo la realidad cambia en 2019 y cómo finalmente llegamos a 2020 en la que las puntuaciones son mejores pero claramente no son perfectas y por lo tanto hay bastante cambio para poder seguir mejorando en términos de protección de la privacidad como parte del trabajo que realizan las empresas entonces yo me detengo ahí eso es lo que quería compartir con ustedes respecto de qué es lo más interesante que podrían encontrar en el reporte seguramente ustedes pueden considerar que hay cosas más interesantes y seguramente las van a encontrar en el reporte también los invito a visitarlo está disponible allí están disponibles los otros también para que puedan ver esta evolución de las que les comento y ahora me detengo y me gustaría quizás darle de nuevo el pase a Beridiana me gustaría que si hay comentarios o preguntas a los que nos están siguiendo por Facebook u otras redes sociales las pueden dejar y te voy a pedir por favor Lorena que si hay nos los comentes para quizás a partir de esas preguntas o comentarios ir avanzando en una conversación de cómo ha sido este proceso porque lo que nosotros les hemos explicado digamos es son los resultados de todo el trabajo que se ha realizado pero me parece que hay bastante valor en tener en cuenta cosas que han ocurrido en el camino y que no están reflejadas en el reporte pero que son importantes para entender cómo el mercado de telecomunicaciones se comporta cómo las empresas parecen haber asumido mejor su compromiso de proteger la privacidad y todos estos temas relacionados entonces yo te voy a el pase a Beridiana me gustaría saber si lo que he comentado yo quisieras añadir algo tal vez algo que se me pasó y de ahí generar tal vez una conversación para poder comentar cómo ves tú el reporte del Perú respecto a tu experiencia con otros reportes teniendo en cuenta que entiendo yo que tú has colaborado con todas las organizaciones de la región que realizan estos reportes me parece muy valioso tu input en esto sí gracias bueno un punto que haciendo comentarios verificando las las distintas categorías algo que llama la atención si puedes poner en el en los hallazgos de este año creo que sería en tu en tu lámina sí sí a ver de hecho voy a darle a dejar de compartir antes de de que comparta está bien entonces con relación a políticas de privacidad por ejemplo me parece muy muy importante que todas las empresas en ese año hayan recibido estrellas completas y un comentario en ese sentido es que no necesariamente los países que tienen leyes de protección de datos ya tienen todas las estrellas completas con sus empresas de telecomunicaciones ahí por ejemplo tenemos países en que mismo con leyes de protección de datos las políticas de privacidad que están en el sitio web tratan tratan sólo de los datos que se recaban en el sitio o en las aplicaciones en línea y no tratan de manera general de 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 la recolección y procesamiento de datos en la prestación de servicios de telecomunicaciones entonces aún más si nosotros verificamos si está fácil de acceder si el lenguaje es accesible y si contiene otras informaciones importantes como han verificado en ese reporte por ejemplo uno de los criterios si contiene informaciones de cómo se comparte datos con terceros entonces al mismo tiempo nosotros verificamos que si las empresas también están evolucionando en la manera como presentan esa información muchas veces por ejemplo en Brasil hay un video que se explica cómo se hace o hay charts con dibujos de cómo de cómo se puede que se hace con los datos que dados se recolectan entonces también se va evolucionando y se avanzando en la manera de presentar la información un otro punto que creo que sería interesante subrayar lo que son los informes de transparencia y lo que son las guías o los protocolos de entrega de datos a la autoridad los dos son fundamentales para que no solo los usuarios pero la sociedad en general tengan más información con relación a cómo la ley se aplica o cómo la empresa interpreta la ley local al colaborar con las autoridades de investigación muchas veces las empresas tienen los protocolos lo que nosotros llamamos de protocolos son los procedimientos internos de las empresas para entregar los datos que las autoridades de investigación como la fiscalía o una orden judicial solicitan muchas veces eso está en la ley pero no se sabe exactamente a veces hay cuestiones de interpretación o todavía no se sabe exactamente cómo se da esta colaboración entonces conocer esos procedimientos internos nos da mucho más información sobre cómo eso pasa por ejemplo como yo he dicho en Millicom en el informe de transparencia cuando hablan del acceso directo que no está claro de esa manera en la legislación de Colombia por lo menos en mi evaluación y el informe de transparencia a veces las empresas utilizan el mismo documento para hablar de ambos pero el informe de transparencia tiene un otro aspecto importante que es conocer informaciones estatísticas agregadas de las solicitudes de datos de comunicación de interceptación y de otros datos como registros telefónicos datos de localización y todo y datos de los usuarios como nombre dirección que han sido solicitados por los por los gobiernos y cuántos la empresa ha aceptado y cuántos ha rechazado porque eso también es un indicativo importante de que la empresa sí está evaluando la legalidad y proporcionalidad de los pedidos y para finalizar mis comentarios iniciales quisiera subrayar en ese punto un avance muy importante de claro en ese año en el reporte de Perú que ha publicado sus procedimientos ha hecho público sus procedimientos internos y algunas informaciones sobre solicitudes recibidas pero sin dejar claro la diferencia entre datos de comunicación de interceptación y otros datos solicitudes de otros datos como registros localización y todo pero también con informaciones y estatísticas de eso que no es algo que claro suele hacer en otros países ha hecho eso en Chile pero de manera general de los países que están en quien defiende tus datos no se ve mucho como por ejemplo Telefónica lo hace de manera global para todos los países en que opera claro no tiene esa política de manera global publica informes de sostenibilidad con algunas informaciones sobre cómo colabora con las autoridades pero no con informaciones al nivel local entonces ni siempre claro aunque sea una empresa regional con actuación en distintos países ni siempre claro está entre las mejores en los reportes de quien defiende tus datos porque no tiene políticas de publicar informes de transparencia por ejemplo o los protocolos guía de manera regional o global como lo hace Telefónica o Milicom que en general sí están en las mejores en los países en que opera Milicom tiene una marca que se llama Tigon en general sí pero claro hay un desequilibrio a veces sí están en las mejores a veces no entonces en Perú sí está y es interesante señalarlo genial quizás voy a tomar un poco el hilo porque la pregunta Miguel nos ha dejado una pregunta veo que una parte es para mí pero no la comprendo entonces voy a ponerlo de esta manera a la hora de hacer quién define tus datos si no lo dije muy claro nosotros lo hacemos por tercera vez porque ya lo hemos hecho antes en 2015 y en 2019 este reporte siempre nosotros por ejemplo hemos considerado empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones porque en general son las únicas habilitadas para ofrecer servicios de internet en Perú entonces siempre hemos tomado por ejemplo a Claro a Telefónica y bueno Vitel y Entel que ahora son nuevos competidores que ya tienen algunos años en el mercado peruano entonces siempre pensamos en quién define tus datos como un mecanismo para evaluarlos a ellos pero y acá hago la conexión con lo que dice Miguel yo voy a dar mi opinión pero me gustaría también Viriana tú que has visto todos los demás reportes que nos des tus impuls sobre eso nosotros no hemos considerado a empresas fuera de este ecosistema e incluso para el reporte de este año por ejemplo decidimos no incorporar a si no estoy mal dos empresas que recientemente han entrado en el mercado uno porque una me parece que todavía no empezó operaciones realmente y la otra es porque está en un proceso de reestructuración y por lo tanto el porcentaje de usuarios que tiene es tan pequeño que nos parecía en principio injusto incluirla en el ranking de evaluación y en segundo lugar nos parecía que debía pasar todavía un poco más para que cuando esta empresa se estabilizar si es que no se va del país pudiera ser más factible realizar una evaluación en igualdad de condiciones pero en ningún momento nosotros nos hemos planteado traer algo que no sea una empresa de este tipo pero y acá tomo lo que dice Miguel por ejemplo en el de Colombia si no estoy mal y me parece que en Estados Unidos y en Argentina pero puedo estar equivocado en algún momento se han incluido empresas que ofrecen algún tipo de servicio digamos que corre sobre internet o en algunos casos son OTTs por ejemplo y se me ocurre en Colombia que podría haber visto aplicaciones por ejemplo entonces bajo la lógica en la cual nosotros hemos desarrollado que indefinen tus datos las categorías las hemos pensado siempre para empresas de ese tipo ¿no? entonces si por ejemplo nosotros quisiéramos añadir a una aplicación por ejemplo sobre todo a las más populares que tratan datos personales también y que funcionan sobre internet habría que hacer una adaptación por ejemplo a nuestras categorías pero ¿cómo funcionan en otros países donde sí han hecho eso? ¿han hecho modificaciones específicas o los han evaluado como si fueran empresas de telecomunicaciones? me gustaría saber un poco cómo funcionó eso quizás para recoger esa experiencia y eventualmente implementarla en el Perú bueno antes de entrar en esa pregunta específicamente yo quisiera solo señalar un otro punto que he hablado antes que sí cuando hablaba de las empresas que tienen actuación regional y que en general como Telefónica o Movistar ¿no? o TIG o Milico tienen un van mejores van mejores en el reporte pero también hay casos de empresas que no son así regionales y que sí adoptan la idea de la competencia y demostrarse al costado de los usuarios como parte de la pesquisa para demostrar más compromisos entonces por ejemplo en Chile tenemos WOM en Brasil tenemos CHIN que tiene relación con Telecomunicat Italia pero no es tan grande como Movistar y en Colombia de hecho la empresa que ha empezado a publicar informes de transparencia ha sido Entel que sí es una empresa importante en Colombia pero que no tiene actuación regional y ha impulsado las demás entonces también a veces puede ser interesante verificar cuando las chicas o las menores cuando ellas ven en eso una oportunidad de mostrar que están como una oportunidad de competencia también con relación a otros puntos de otras aplicaciones cuando empezamos a hacer el proyecto en América Latina hacíamos la investigación de Who Has Your Back en los Estados Unidos con las plataformas globales con Google Twitter Dropbox y una serie de otros servicios en Internet en la investigación y ahí hacíamos la verificación de informes de transparencia protocolos guía de alguna manera algunas de las verificaciones para los Estados Unidos también podrían ser tomadas de manera global en el en el punto de otras aplicaciones sí ya tuvimos y siempre lo que verificamos es la importancia de haber como una una competencia local o algunos agentes en ese mercado local para que justo se pueda hacer como esa idea de impulsar una competencia entre las empresas entonces recientemente por ejemplo en Argentina ADC ha puesto en el informe más reciente aplicaciones de delivery y ha puesto tres justo en ese sentido entonces sí se verifica si publican política de privacidad si publican informe de transparencia si tienen medidas de seguridad la mayor parte de los criterios de manera general sí se puede sí se puede aplicar también a esas empresas lo que es importante es verificar qué segmento del mercado de aplicaciones de internet tienen datos importantes de los usuarios que pueden compartir con autoridades y que hay por lo menos dos o tres en el sentido de haber alguna alguna competencia en ese sentido por lo menos tres no en el sentido de haber alguna competencia en ese sentido también en España se ha hecho eso con aplicaciones de vivienda y aplicaciones de venta de segunda mano entonces sí no hay que ser solo telecomunicaciones pero es importante que tenga ese contexto de tienen datos que son interesantes de que las autoridades los piden y hay un un contexto de impulsar competencia entre esas empresas con relación a esos puntos de acuerdo sí por ejemplo algo que me que me llama la atención de si nosotros en el futuro o nosotros o la organización que realice quien define tus datos en Perú quisiera incorporar aplicaciones por ejemplo me llama la atención cómo podría ser la evaluación de una empresa que no sé una empresa grande voy a pensar en una red social por ejemplo que operan mundialmente me parecería que por ejemplo si hay otro país que la ha incluido dado que estas empresas por más que estén domiciliadas en los países para sus negocios digamos funcionan globalmente y por lo tanto la política que aplican es la política del lugar donde han aparecido habría digamos sentido en hacer esa duplicación porque yo me imagino que la política que se aplicaría por ejemplo en Twitter será igual en Argentina que en Perú entonces y si hubiera una inconsistencia eso sería raro porque quien viera los reportes diría bueno pero es una misma empresa y han visto lo mismo pero veo dos resultados diferentes quizás no sí podría haber algunas diferencias yo creo tal vez con relación a la legislación pero lo que se ve por ejemplo con la legislación local pero lo que se ve por ejemplo con las empresas de telecomunicaciones que están basadas en Europa por ejemplo como Movistar es que muchas veces por lo menos con las políticas de privacidad a veces suelen hacer como la base de la regulación europea de protección de datos y ponerla en la política de privacidad para todos sus subsidiarias entonces habría que verificar lo que exactamente se podría verificar en términos de peculiaridades vocales en que se puede avanzar localmente si hay algo en ese sentido sí pero si todo que se podría verificar hace parte de una política global que está como de una manera general replicada en los países ahí no se avanzaría mucho entonces habría que hacer un análisis de esa manera Genial sí pensaba un poco en eso otro tema que quiero lanzar la discusión es algo que nos comentaron algunas de las empresas y también algunas personas que han seguido los reportes anteriores que nosotros hemos hecho y es el tema de qué tan arbitrarios son las organizaciones a la hora en que una vez establecido un criterio deciden otorgar o no un puntaje o lo otorgan hasta cierto punto y me parece que es una preocupación importante yo te comento un poco cómo lo hemos abordado en Perú en los reportes y me gustaría saber también qué problemas se enfrentan las demás organizaciones que lo hacen en la región porque me imagino que es algo a tener en cuenta una vez que nosotros sacamos los criterios y procedemos de hacer la evaluación en general yo tengo esta sensación de que el espíritu de quién define tus datos es más que obligar que una empresa siga cierta forma de buena práctica es que logre aquello que es el objetivo de la buena práctica por ejemplo una buena práctica que impulsa a quién define tus datos por ejemplo en términos de autorización judicial es que hay un documento escrito que sea público además que las empresas en que las empresas indiquen que la misma protección que se da a los datos se da también a los metadatos entonces es algo que la mayoría de reportes se califica como un puntaje aparte además porque no basta que se indique que son los datos los que están protegidos tiene que haber una manera de señalar los metadatos entonces por ejemplo en el caso de Perú nosotros a la hora de hacer esta calificación le hemos entregado tanto el puntaje como los que colocan la palabra metadatos como aquellas empresas que sin decir metadatos específicamente los mencionan a título de ejemplo y con eso qué quiere decir dicen que además de estar protegido el contenido de las comunicaciones también lo están sus instrumentos derivados que puede ser el detalle de llamadas el nombre de los titulares de las líneas y todos esos datos que no son la comunicación en sí pero son estos que nosotros llamamos los metadatos entonces lo dejan claro de tal forma que uno entiende que se refieren a los metadatos pese a que jamás usan la palabra entonces bajo esta idea de que el espíritu de quién define tus datos es que las empresas sean claras en decir que los metadatos también están protegidos sin importar que usen un lenguaje específico nosotros le entregamos el puntaje a ambas entonces de esa manera nosotros lidiamos un poco con la arbitrariedad es decir no le quitamos el punto a quien sin decir metadatos si lo da a entender eso como un ejemplo y el otro es uno que nos comentó una de las empresas que nos mandó comentarios que es el tema se me escapa un poco que es el tema de es algo que yo llamo el mejor estándar por ejemplo en la categoría de transparencia nosotros calificamos como uno de los ítems que los reportes de transparencia incluyen información sobre las solicitudes recibidas pero además damos un puntaje aparte a aquellas que en estos reportes digan además detalles como cuántas son las solicitudes recibidas y cuáles son las rechazadas quién las ha hecho cuál es el marco legal todos los detalles que son valiosos en sí mismos entonces quienes lo hacen sin detallar tienen un punto pero no tienen el punto completo entonces uno de los comentarios que nos usó una de las empresas era bueno pero de todas esas cosas que tú pides en la categoría que pide el reporte cumplimos con una de ellas y no cumplimos con las demás entonces cuál es digamos la regla para medir si se otorga no el puntaje y por ejemplo lo que nosotros hemos seguido a la hora de otorgar o no puntajes en ese tipo de situaciones es buscar si es que hay una empresa dentro del país que ya tiene un estándar que cumple con todo entonces si tenemos a una empresa que cumple con todo es el estándar deseable y por lo tanto no podemos entregarle la misma calificación a quien cumple todo que a quien cumple parcialmente y de esa manera explicamos por qué tomamos la decisión de darle un puntaje a uno y al otro no entonces esa es la manera en que de nuevo nosotros lo manejamos localmente un poco para que haya certeza de cómo se entregan los puntajes pero también para que las evaluaciones en la región no sean todas diferentes sobre las mismas empresas entonces me gustaría saber qué problemas ven las otras organizaciones cuando ocurren este tipo de cosas que se cuestionan sus puntajes o no saben cómo calificar si muy estricto o dejando más libertad me gustaría conocer un poco eso sí como decías las organizaciones bueno nosotros tenemos esa colaboración en los distintos países y discutimos la metodología y cuando sale cuando salen los hallazgos también discutimos los puntajes y todo pero es importante decir que somos como un soporte de discusión de la metodología de los hallazgos pero los informes son coordinados por las organizaciones locales en ese sentido como decías con los metadatos de hecho sí nosotros utilizamos ese lenguaje hasta porque nosotros lo sabemos pero creo que para los usuarios ni siquiera la mayoría sabe lo que metadatos significa entonces no es necesario que tenga la palabra metadatos ahí pero que si se diga cómo se protege los datos que no son las comunicaciones porque lo que se ve mucho en la región en la legislación de la región y a veces algo que tiene que ver con interpretación o mismo con casos legales importantes es que hay una protección más general y tradicional al sigilo del contenido de las comunicaciones y la necesidad de una orden judicial para accederlo pero muchas veces eso no está claro con relación a los datos que están relacionados a la comunicación y que no son comunicación como los registros telefónicos o la dirección IP o la localización ¿no? Por ejemplo en Argentina hay un caso muy importante de la Corte Suprema con relación al acceso tanto a contenidos de comunicación como a datos asociados a comunicación que es el caso Halabi en que se ha dicho que la inviolabilidad debería también extenderse a los datos asociados a la comunicación pero si miras por ejemplo el informe de Telefónica de Transparencia la manera como está ahí no parece que Telefónica pide una orden judicial antes de entregar metadatos entonces hay una cuestión de interpretación también y cuando nosotros buscamos que las empresas sean más claras y más detalladas en esos puntos es también para verificar cómo están interpretando en Perú eso la legislación no abre tanto espacio para eso y Telefónica en su informe es claro incluso en poner que el contrato de concesión deja claro que la inviolabilidad de las comunicaciones cubre tanto tanto el contenido como los datos asociados y para nosotros es importante esos compromisos más explícitos en esos términos son importantes para dejar esos puntos más claros pero claro no es necesario que se ponga metadatos hasta porque para la mayor parte de los usuarios ellos ni siquiera iban a entender lo que eso significa por eso el informe de Transparencia Telefónica también es interesante por al inicio decir lo que ellos quieren decir con metadatos y explican lo que está incluido ahí con relación a brindar puntaje muchas veces nosotros incluso tenemos distintos parámetros en el criterio y decimos ¿no? cómo se brinda la estrella teniendo en cuenta los distintos parámetros y sin duda siempre que hay una empresa que hace todo y se quiere claro que las otras impulsar las demás a buscar o a llegar en el punto en que la principal empresa o la empresa que está cumpliendo con todo ya cumple ¿no? entonces es importante siempre impulsar la competencia también en ese sentido mostrando quién está haciendo mejor y los otros que todavía tienen que hacer más pero de todas maneras sí es importante tener en cuenta también los criterios y la manera como se ha establecido en cada reporte cómo se va a brindar la estrella de acuerdo con cada con cada uno y ahí muchas veces para verificar si las empresas cumplen con un criterio por ejemplo si si tienen información sobre autorización judicial para entregar metadatos y contenido nosotros le vamos en cuenta no solo una política pero distintos documentos que están publicados ¿no? porque eso es importante son los compromisos públicos de las empresas con relación a esos puntos que son importantes en la investigación entonces y ahí por veces si consideran políticas globales por veces los reportes quieren impulsar que todo esté solamente en la política local entonces esos también son calibrajes que se hacen en cada reporte sí me parece muy interesante porque pienso que a medida que más el estándar más alto nos vamos a encontrar con eso ¿no? y sería bueno que en la región tengamos predictibilidad a la hora de evaluar las empresas me parece que nos estamos quedando sin tiempo entonces creo que toca ahora hacer algunos breves statements cosas que se nos haya pasado con relación al reporte o en general con lo que ha tenido que ver con él entonces te doy el paso de Beridiana para que nos cuentes cosas que quisieras que quienes nos están viendo nos van a ver se lleven de esta pequeña presentación y luego paso yo muy bien bueno primero muchas gracias y felicitaciones por la muchas gracias por la charla y felicitaciones por la publicación de la tercera edición creo que es interesante decir que los informes de quien defiende tus datos están muy relacionados a lo que venimos discutiendo con relación a los estándares para acceso a datos en la región y con la investigación que hicimos en ese sentido y que estamos publicando desde la EFF algunas postajes algunos posts de evaluación y de análisis de esa investigación más amplia de los estándares para acceso a datos de comunicación en la región que tratan tanto de la relación con legislaciones de protección de datos cuanto también con la necesidad de transparencia y en ese sentido nosotros creemos tanto que los gobiernos pueden hacer más de hacer por ejemplo las notificaciones que están en la legislación de Perú o de Chile o poner en su legislación la necesidad de hacer la notificación porque eso no está claro en otros países como también publicar informes de transparencia de los gobiernos y también las empresas sí pueden hacer mucho para contribuir en ese escenario de transparencia publicando informes de transparencia publicando los protocolos internos de colaboración con el gobierno y la discusión sobre la cuestión de la notificación que claro tiene peculiaridades en cada en cada contexto legal en Chile por ejemplo nosotros verificamos algunos avances en eso en las empresas poniendo en sus políticas reservándose el derecho de hacer notificación cuando creen posible y avances más claros y más concretos con relación a otros contextos como en procesos civiles y laborales cuando se hace solicitud de datos en esos contextos incluso claro ha hecho como una carta estándar en ese sentido entonces también creo que en cada contexto legal podemos pensar en diálogo en intercambio con las empresas los caminos de avance también en ese sentido más allá de cambios o cuestiones que se puedan discutir también en términos de reforma de la ley para dejarlo todo más claro entonces sí muchas gracias ahora ya es buenas noches a todos y todas hasta una próxima sí gracias peridiana yo literal hago una oración los invito a los que han escuchado o escucharán esta 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 no lo voy a llamar webinar pero ni tampoco entrevista pero esta presentación que hemos hecho sobre el reporte lo pueden revisar en hiperderecho.org slash quien define estos datos 2020 está bien interesante seguramente muchas de las cosas que hemos comentado la van a ver reflejadas allí y es un tema que se está discutiendo mucho a propósito de lo que está ocurriendo ahora en el mundo en el que estamos utilizando más tecnología y nos damos cuenta que cosas que quizás no le dábamos tanta importancia antes han cobrado gran relevancia ahora entonces de nuevo gracias a ti Viriando por estar con nosotros hasta tan tarde gracias al apoyo la gente no se ve en el reporte pero esto es un trabajo de casi un año en el que hemos intercambiado correos los comentarios borradores pero finalmente estamos aquí lo estamos presentando y esperamos que a los que van a revisarlo les parezca un material interesante de nuevo muchas gracias Viriando muchas gracias Lorena por acompañarnos en la moderación y gracias a los que nos ven ahora y nos verán después decimos chau Lorena me parece que sí chau 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 ¡Gracias!